Música Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal Transporte RD Info Les hablo un servidor JP y el día de hoy estamos haciendo un recorrido por la estación de la línea 1 Cassandra Damirón Misma que tiene una ubicación más que interesante ya que se encuentra dentro de la Plaza de la Cultura Plaza cuyo nombre nos dice de que va, allí se encuentra el Teatro Nacional, una variedad de museos, la Biblioteca Nacional Entre otros edificios alusivos a la cultura Tal vez por esta razón es que esta estación es una de las más únicas de la red Ya veremos por qué, todo aquí es como muy artístico Comenzando por el nombre de la estación dedicada a Cassandra Damirón Legendaria cantautora dominicana Y como vemos acá su acceso es total y completamente único Diferente a cualquier estación Teniendo una apariencia un poquito más estética y pulida En comparación a los accesos de vlogs que vemos en el resto de la línea La estructura del acceso vía ascensor de esta estación también es único y bastante bonito El cual se ve potenciado por el reciente remozamiento que ha tenido recientemente Aunque de momento tampoco está en servicio Si nosotros vamos por aquí por el lado de la estación Pasando por el lado del acceso que como les menciono ha ganado este color azul Recientemente vamos a llegar justamente a nuestro Teatro Nacional Eduardo Brito Edificio que es el punto de referencia o de localización Tanto de las megafonías como de los mapas de estación Esta calle es la calle principal de acceso Y esta es la puerta que va directamente hacia la avenida Máximo Gómez Nos disponemos ahora a acceder a la estación Esta es una de las cuatro estaciones subterráneas de la línea que tiene dos niveles O sea un nivel de mezanina y debajo un nivel de andenes Y una de las tres estaciones subterráneas que tiene un único acceso Esta estación ya ahora viendo el vestíbulo podemos notar que tiene un color único Que a diferencia del azul claro o el amarillo Que si se repite en más estaciones Aquí pues solamente este lo tiene Si nos vamos a los lados vamos a ver que hay exposición actualmente Esto es algo habitual en esta estación Que siempre haya alguna exposición artística de alguna índole Estas áreas laterales pues son originalmente dedicadas a negocios Pero como todavía no están ocupadas al 100% Pues aprovechan y le dan la oportunidad a artistas jóvenes De poder exponer sus obras acá Aquí estamos viendo la escalera de acceso Recientemente en algunas estaciones se ha comenzado a ver este tipo de publicidad En los escalones Lo cual junto a las pantallas publicitarias es bastante positivo Para los ingresos que puede generar y ayudar a mejorar nuestro servicio de metro Del otro lado también encontramos lo mismo Más obras artísticas en esta ocasión es de un único artista En ocasiones muestran esculturas En ocasiones muestran distintos artistas Etcétera Estamos viendo ahora esta escultura que funciona como centro de estación Sirve tanto como asiento como decoración Y es una de las tres estaciones de toda la red que tiene este tipo de isleta Con esta doble característica Las otras dos estaciones son la estación Juan Boche y la Juan Pablo Duarte Vamos a acceder ahora Paso mi tarjeta Paso por los torniquetes Y llegando aquí ya en la mezanina Viendo debajo pues los andenes Notamos que siguen existiendo obras de arte Vemos un gran cuadro de arte abstracto Ahí al lado Y en esa pared de fondo En ambos lados del acceso Al igual que las otras estaciones que tienen dos pisos También vemos Esta como no Como si va a quedar sin mural También tiene esos murales al fondo de esa pared Si se preguntan Oye como es que estás grabando con tanta libertad ahí en el metro Más cuando sabes que existe esa política De que supuestamente no se puede grabar en las instalaciones del medio Pues simplemente me hice loco Me hice el turista Pero mi libertad no duró para siempre Poco después me llamaron la atención Por eso tuve que comenzar a grabar de incógnito allá debajo Política que de momento no entendemos Ya que afecta bastante nuestro medio Que en este contexto solo lo estoy grabando para darlo a conocer Pero bueno aquí ya estoy en los andenes Grabando en incógnito Me tocó hacerlo así Sé que muchos bloggers hasta extranjeros Se han encontrado con esta situación acá Y han tenido pues ese problema Lo cual afecta directamente a nuestra ciudad Ya que no se da a conocer Tan buen sistema de transporte que tenemos en Santo Domingo Pero bueno ya que en los andenes notamos que las luces están como más brillantes ¿Verdad? Así es también esta estación vio su iluminación actualizada Miren por ejemplo este video del 2021 Para época de pandemia Como es la iluminación acá La típica iluminación con bombillas cálidas Con un tono pues cálido Dentro de los andenes Algunas bombillas faltantes Esta estación estaba bien para como habían algunas Que tenían más luces apagadas De las que tenían encendidas Pero ahora pasamos de esta iluminación con este aspecto Allá esta iluminación tipo fría Con una tonalidad fría Más blanca Donde la estación se ve también más llamativa Esta estación también se ve que ha sido repintada Junto con las demás estaciones De la línea 1 Que le han devuelto su apariencia similar a los primeros días Porque si Esta fue una de las primeras 4 o 5 estaciones Que movió pasajeros De toda la red de metro a nivel general Aunque la línea 1 se inauguró en 2009 Ya para abril del 2008 Justamente para la Feria del Libro Que se celebró aquí en la Plaza de la Cultura Esta estación junto a otras 4 Abrió para mover pasajeros En una ocasión donde miles de personas Usaron el metro por primera vez Incluyendo un pequeño JP de 8 o 9 años Que desde ese momento Quedó totalmente enamorado de este tipo de transporte Y pues Si no fuese por esa ocasión Por aquella primera visita Que concluyó en esta estación Y de regreso subir por esta estación No estuviese acá Creo que lo voy a dejar hasta acá Sin nada más que agregar Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!